Para ver este programa online en directo, lo único que tenés que hacer es ingresar a la página oficial elgarage.com Masin Outdoor de Resistencia nos presentó la flamante Pichini 209 con un motor Mercury de 150 HP de potencia. ¿La querés conocer? Mirá la siguiente nota. Llegó el momento en Paralelo Cero de mostrarles la Pichini 209. La navegamos junto a Masin Outdoor en Resistencia Chaco y comenzamos como lo hacemos habitualmente, detallando sus características principales. Empezamos por su eslora, la cual es de 6 metros con 40 y su manga es de 2 metros con 50. Tiene un calado de 35 centímetros, un peso sin motor de 1.100 kilogramos y una potencia de hasta 200 HP. Su tanque de combustible es de 120 litros y una habilitación para 11 personas. Después de más de un año de desarrollo con profesionales argentinos y creando en Córdoba cada pieza de esta lancha, el astillero Pichini presentó hace unos meses la esperada 209. Una lancha open moderna con una gran personalidad, esmeradas líneas y de aspecto estilizado. Una embarcación de entrada de gama que llega a anteceder a la hermana mayor y producto insignia del astillero como es la Pichini 229, que también se comercializa con gran éxito aquí en Resistencia a través de Masin Outdoor. La popa abierta es una gran distinción de esta lancha, integrándose directamente al cockpit. Todo casi en el mismo nivel. Le preguntamos al concesionario si no hay riesgo de embarcar agua y la respuesta fue contundente. De ninguna manera. En la prueba de navegación realizada en las aguas del río Parana lo intentamos, pero definitivamente no entra agua. Otro gran aspecto que distingue a esta revolucionaria lancha es el corte lateral del parabrisas envolvente. El mismo termina en una pieza concebida especialmente para este modelo que le otorga un detalle estético a un diseño armónico. El interior es amplio, cómodo y dotado de infinidad de detalles que hacen el confort y la versatilidad a bordo. Para el timonel una butaca ergonómica de excelente posición para el cuerpo. En la banda de babor, un asiento completo con un respaldo que sirve para sentarse mirando hacia adelante y también con otra opción para usarlo como solarium o reposera. Empopa otro asiento con tres posiciones y un amplio solarium. Se accede al cockpit por la banda de estribor y toda esta zona posterior está integrada a la planchada y está casi al mismo nivel del agua. Todo el piso de la lancha está revestido en tec-tec. Se destacan los tapizados y abundan los lugares de guarda. También existe la posibilidad de ingresar a la embarcación por proa ya que viene con escalones y una escalera plegable en ese sitio. Esta unidad que estamos presentando en Esloras está motorizada con un Mercury 4 tiempos de 150 HP de potencia. Es un motor clásico americano de 4 cilindros en línea, 3 litros de desplazamiento y un peso de 206 kilogramos. Está dotado con una hélice original de aluminio de paso 18 pulgadas. Veamos algunos registros obtenidos durante la navegación en una magnífica tarde de enero en el río Paraná entre corrientes y resistencia. A 4.800 RPM navegamos a una velocidad crucero de 30 nudos. Al régimen máximo de 5.800 RPM alcanzamos los 38 nudos. El consumo estimado está en el orden de los 13 litros hora según, lógicamente, condiciones de navegación como así también el peso transportado. La Pichini 209 es una excelente lancha open concebida íntegramente en la provincia de Córdoba por profesionales argentinos. A bordo todo tiene un porqué y un paraqué. No le falta nada y le sobran virtudes para ser una excelente opción en la búsqueda de una lancha de 21 pies. En resistencia y para toda la región, el concesionario de esta marca es Masin Outdoor.